Buenas noches amigos y amigas de la página de Revolución Social, nos encontramos aquí transmitiendo en lo que viene siendo los senadores, los ya remodelados senadores, vamos a hacer aquí uno, esto es lo que los afea nomás, para que vean como tienen este edificio, bueno pues en la búsqueda del Tuzantla, como vieron en una transmisión hace un momento en la página de sanción social, pues logramos dar con estos angelitos que, pues dicen que andaban con él, que lo conocen muy bien, aquí lo logramos interceptar con estas cosas que presuntamente robaron en una obra que está a unos escasos metros de esta misma zona, ahí si alguien reconoce las cosas, hay un taladro, hay pulidoras o, bueno artículos como de herrería, ahí como pueden ver también este, bastantes discos nuevos, bastantes discos nuevos, tenis, hay herramienta, vamos a entrevistar aquí a los angelitos, ¿cómo te llamas tú? Rubén, 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 ¿qué? Valencia Parías, Valencia Parías, ¿de dónde eres? De Guilía, Michoacán, ¿a qué te dedicas? Soy levante carpintero, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Morelia? De corrido, dos años, ¿corrido, dos años? O sea, de seguido porque, ¿te corrieron de allá? No, no me corrieron de allá, pues, ¿por qué motivo te viniste de allá? Yo me vine a estudiar porque vivía con mi chica, nada, es que pues ahora sí que retronamos. ¿Y ya creció o qué? No, pues, unos cuatro segras. Entonces ya terminaron. Así es. ¿Y por qué te juntas con el Tuzantla? Pues ahora sí que, pues, estamos a la calle, ¿verdad? Y el, pues, como aquí es lugar, no podemos decirle a nosotros, como no es propiedad de nosotros, no podemos decirle al vato que se vaya, ¿verdad? Y no te da pendiente que te roben tus cosas, ¿de quién son esas cosas? De ellos, ellos llegaron con ellas, de hecho. ¿Quién y quién? El Tuzantla y nosotros dos chavos. ¿El Tuzantla y nosotros dos chavos? Este, ¿y las dejaron así nomás? Sí, de hecho. Entonces, ¿tú fuiste el que llamaba a Revolución Social? ¿Y a los Tigres? No, el señor Tigre llegó aquí. ¿Llegó aquí el Tigre? Y nosotros cooperamos porque nos dijo que no saliéramos y el otro chavo sí se, ahora sí que se fue. Se echó a correr. ¿Quién? El Tuzantla. ¿El Tuzantla sí lo ubicas? Diciéndole que estaban los otros dos chavos allá y se fue con ellos. ¿Qué opinas tú de la actitud que tomó el Tuzantla? En la mañana estaba bolseando por ahí una persona en el bosque y una muchacha, pues de qué es? Eran unos veintitantos años, veinte años a lo mucho, estudiante, le dijo que qué estaba haciendo. Lo encaró. El Tuzantla lo encaró, la muchacha tuvo el valor de encararlo y de grabarlo. Y el Tuzantla le dijo a otro vato que pudiese ser incluso uno de ustedes, que le pasara el cuchillo para amedrentar a la muchacha. ¿Qué opinas con quién te quedas? Con un carpintero. ¿Un carpintero? Sí. Pero no son nada, ¿verdad? No, él solo pude ver así que ni siquiera tengo un sueldo por la comida y por el techo. Por el techo. Pero aquí no estamos en la calle, el lago de Chapala. ¿Qué estabas haciendo aquí? Es Avenida Camelinas. ¿Es Avenida Camelinas o viniste a checar? A checar. Compramos unos panes y nos vinimos con el amigo para acá, aquí a los andadores. Y yo le digo, yo estaba haciendo ejercicio allí. Con velitas y todo. No. O sea que vienes a hacer ejercicio al lugar donde muchos morelianos utilizan para, que ellos sí utilizan la zona para hacer ejercicio. Y de acá del lado izquierdo, pues para convivir, ustedes aquí venían nada más, ¿a qué? Ahora sí que yo ni aquí me quedo, yo nada más. Ahora sí que nos tocó estar en un mal lugar. ¿Aquí te quedas? No, yo aquí no me quedo, pues. Pero ¿quién te trajo a ti aquí? ¿Quién te invitó aquí? Nadie. Nosotros, ahora sí que nos animamos pues aquí a... ¿Qué es lo que te atrajo así este, hacia acá? Porque el lugar no se ve muy cómodo. Vamos a enfocarlo un poco para que vean cómo está ya, en qué condiciones. Por dentro está peor y no les podemos decir a qué huele. Pero pues son los lugares que les gusta evitar a este tipo de personas. Y es una enorme acción. De nada, vamos a enfocar si alguien reconoce los artículos para que le avisen al propietario. ¿Qué más hay en la cubeta? Pues hay... hay brocas, hay discos. ¿Y cómo sabes que hay brocas y discos y las cosas las trajo alguien más? Porque a simple vista se encargaron. ¿O le hiciste inventario? No, no. Sí, 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 sí. Bueno, y también pues en esta misma búsqueda encontramos aquí a su compañero. Con los mismos artículos, cada uno venía cargando una cubeta. Como pueden ver también bastantes bolsas. Ah, mira una tarjeta de... Está el de bienestar. Ahí, pero ahí está. Sí, nada más que esas no las tomo sin enfocar. ¿Tú cómo te llamas? Elgar Leonel. ¿Cómo? Elgar Leonel. Elgar Leonel. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Elgar qué? Leonel. Leonel. ¿Leonel como el gobernador, el exgobernador? Andale. Elgar Leonel. ¿Cómo se parece? Si tienen al menos, si no comparten el apellido, comparten las mismas... ¿Cómo te apellidas? Izquierdo Salazar. Izquierdo Salazar. ¿De dónde eres tú? De aquí de Morelia. ¿De qué parte? Pues actualmente de satélite. ¿Vives en satélite? Ajá. ¿Y qué hacías acá? Lo que pasa es que aquí me iba a quedar. ¿Aquí te ibas a quedar? ¿Por qué? Pues actualmente no me he quedado allá donde vivo. ¿Por qué? Ya he tenido unos problemas. ¿Has tenido problemas? Aparte iba a ir a buscar trabajo para allá arriba. ¿En la noche? No, ya iba a ir hasta mañana. ¿A dónde es arriba? Allá al Tosano. ¿De qué ibas a buscar trabajo ahí? Igual de cocinero. ¿De cocinero es cocinero? ¿Qué cocinas? Depende del restaurante, pero casi de todo tipo de cocina. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes desempleado? Desempleado como 3 o 5 días más o menos. ¿3 o 5 días? ¿Dónde trabajabas? Ahí en la Tarasca. ¿Dónde? En el centro. ¿En dónde mero? Ahí en los portales. En la Tarasca. ¿Y por qué te corrieron? No sé. No, ya no me presenté nada más. ¿Te desempleaste solo? Haz de cuenta. Pero sí, de hecho, antes de subir tenía pensado ir a platicar ahí con el gerente. A ver si me daba la chance de ingresar. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Como 2 días más o menos. ¿Como 2 días? ¡Órale! No, yo pensé que ibas a ir por el aguinaldo. Si te correspondía el aguinaldo. Su liquidación. ¿Anteriormente dónde trabajabas? Estaba en la Guarecita. ¿Y ahí qué hacías también? Era la balosa. ¿Duraste buen rato ahí? Sí, como 3 o 4 meses más o menos. ¿Le pones a algo tú? Pues nada más al hielo. ¿A qué? Al hielo. ¿Lo más a eso? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? Dos años más o menos. Dos años. ¿En alguna ocasión has robado tú? Solo una vez. ¿Qué te robaste? Una pasta de dientes y un cepillo. ¿En dónde? Allá por trincheras. ¿Por trincheras? O sea que conoces bien este rumbo. Sí, de hecho, viví allá los dos años estos que estuve. Oh, y apenas estás viviendo por esta zona. Sí. ¿Decidiste vivir cerca de La Paloma y todo esto? Quería hacer fifí. No. De hecho, pues. ¿O venías a hacer ejercicio? No, de hecho, tenía pensado vivir ahí cerca del centro o lo más cerca del centro. Y no, porque yo no le echaste ganas. ¿Pero cómo vivir cerca del centro? O sea, estabas pensando en pagar una renta o cómo de... De hecho, sí, tenía pensado, pues, tener dos trabajos. Y, este, pues, ahí sacar para la renta. ¿Pero cómo dos trabajos y en uno puedes? Pues, es que, de hecho, haz de cuenta que donde estaba en el primero era como de siete a cuatro. Y ahí después me encontré uno de cinco coma doce. Ahí piense, pues, trabajar los dos turnos. ¿Pero dejaste uno? Sí. ¿Para agarrar el otro y tampoco fuiste al otro? En el otro sí, ya me despidieron. Esa ya fue decisión de ellos. Ah, ¿en el otro te despidieron? Sí. ¿Cuánto duraste en el otro? Tres días, sí. ¿Tres días? Sí. Pues, afortunadamente, este, encontraron este lugarcito. Si no imagínate, se meten y le invaden la caula a los leones o no sé qué onda aquí enfrente. ¿Te llevan un elefante? ¿Te llevan un elefante? ¿Te llevan un elefante o...? ¿Un elefante o las manos de los leones que quedan? Vamos a enfocar. Cabe destacar que aquí enfrente se encuentra el zoológico. Como pueden ver, es esa avenida Camelinas, a escasos metros de la avenida. Utilizan este edificio para meterse a delinquir. ¿Qué recomendación le puedes dar a la gente que utilice esta zona para venirse a divertir? Vienen a invocar al genio. O para, este, hacer ejercicio. Ya que se pueden encontrar personas como ustedes. ¿Qué recomendación le darías a la gente? Preferentemente, pues sí que venga con esa seguridad de que nada les va a pasar. ¿Pero cómo con esa seguridad si ustedes están aquí? Bueno, yo en lo personal casi no me meto pues con las personas. ¿Cuándo algo? Eh... Y pues, digamos cuando ya tienes mucho conviviendo aquí, este... Las mismas personas se van conociendo y saben que... ¿Pero si tú tienes poquito aquí? Bueno, sí. ¿No lo estabas diciendo? Aquí de hecho sí, pero... O sea, me refiero, si me llegara pues a venir a... A vivir por ciertas circunstancias. Este... Pues... Eh... Obviamente la misma gente te va conociendo y... Te van agarrando confianza y... Pues ahora sí que pueden venir con la seguridad y con la confianza de que... ¿Qué opinas tú de lo que hizo el muchacho este, el... Tu santla... En el bosque? La verdad no, no supe, no me enteré. ¿No escuchaste ahorita que le estamos platicando a tu...? Pues sólo de lo que me dijiste... Estaba creo que asaltando a una persona, ¿no? Estaba basculeando a una persona y cuando una muchacha lo confrontó valientemente... Le dijo a otro que se trajera el cuchillo... O ya también a lo mejor es cocinero, ¿verdad? No, digo pues... Obviamente está mal la acción como tal y en el bosque pues mucho más... ¿Tú qué opinas del tema de las mujeres? De la violencia que hay que esté contra las mujeres... Estoy totalmente en desacuerdo... Digo... También no estuve teniendo ni roces, ¿no? Con... Con mi esposa y todo, pero este... Eh... Ya después estoy otra pareja que... Finalmente... Pues yo creo que te hacen ver la manera de... De que no te debes sobrepasar en ninguno de los aspectos con las mujeres... Por lo menos yo en sus marchas o todo tipo de cosas... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? A partir de hoy... Pues primeramente... Obviamente pues... Eh... El trabajo para mí es esencial... La cocina... ¿Sabes? Porque este... Eh... Es como mi zona de recuperación, ¿sabes? O sea... ¿Lo agarras como terapia? Sí, como parte de dejar el vicio... O sea... Me lo he propuesto de... Digamos... Las ocho horas que trabajo... Eh... No consumir nada... Y luego digo... ¿Y las otras dieciséis? Eh... Pues también trato... O sea... Me refiero a si... Tengo dos trabajos... Mañana y tarde... Ya en la noche... ¿Va a tenerte ocupado en eso? Ah... Y ya en la noche no... Pero la bronca pues que dejaste de ir... Sí pues... La verdad que sí... Y volviste a lo mismo... Entonces pues... De hecho yo veo como... Como el trabajo... O al menos lo que te apasiona... Ay... Pero si alguien le quiere... Dar chamba... Pues ya saben... Yo la neta no lo recomiendo... ¿Verdad? No lo estoy recomendando... No lo conozco... Pero si... Alguien se anima ahí a darle chamba... Ya saben dónde encontrarlo... Se va a estar quedando aquí... Sí... Ahí venga... Y... Lléveselo a chambear... Si quieres que te den chamba... Vueltea bien... Vueltea bien... Si se puede... ¿Cuántos días vas a ir? No... De preferencia también estoy trabajando en esos conceptos de... De... Responsable y de respeto en el trabajo... De responsabilidad... Puntualidad... Todo eso... Así es... Higiene también... Pues échale ganas... Porque lo mismo que dices de higiene... Yo no comería en un lugar donde estás cocinando tú... Sí... Entiendo... Vamos acá... Otra vez... Tú como... Rubén... Valencia Faría... A continuación... Tuvimos por ahí un breve... Error técnico de batería... Entonces ya para finalizar con ustedes... Pues no se puede hacer más... Ya la policía... Ya está cansada de... De ponerlos a disposición... Nada más los usan de taxi... Para... Para ir a que les den de comer... Y ya los vuelven a soltar... Este muchacho nos comenta que él en su pueblo sí ha robado... ¿Verdad? Claro... En su pueblo en Aguililla sí llegó a robar... ¿Qué llegaste a robar? Pues ahora sí que... Gallinas y pues... Becerros ¿Verdad? Gallinas y becerros... Pues va... Pues bien... Párense pues... Esperemos que... Párense... Ya para que se vayan... Ya para que se retiren... A la aventura puente... Y toda esa tele te da... Sí... Las cosas aquí las van a dejar... Porque nosotros se las vamos a entregar a... A los propietarios... Sí... Hay con cuidado... No... Pasar por mi chamarra... Pasar por mi chamarra... Pasar por mi chamarra... No... Yo que ya... Retírate mejor... Ya retírense... Tienes de dormir... Y pues bueno... Esto es todo lo que nosotros podemos hacer... Ya se van a descansar... Esperemos que ya no sigan delinquiendo... Recordamos que los buenos somos más... Tienes más... Tienes más...